Muy buenas y bienvenidos a un vídeo nuevo de Kaeruen sin edición porque esta tarde no puedo estar en el ordenador editando Y ya está, o sea, lo voy a poner tal cual, voy a sacar la tarjeta de memoria, la voy a poner a subir a Youtube y punto y se acabó Estoy sudando, hace un calor horrible y es que ha estado lloviendo y la humedad y todo es maravilloso Para los hongos también, ahora incido sobre eso Ayer hice el vídeo con la colaboración inestimable, impagable del biólogo Impagable porque no te pienso pagar, pero hablamos de los trips y yo en mi caso particular me doy un paseo todos los días Y oja que veo afectada, oja que quito, fin del problema Si tú tienes un ataque de trips mucho más bestia, dices tú David, tengo que echarle un producto fitosanitario Yo fui al gato para otras cosas y le comenté lo del problema de los trips Y me mandaron un producto ecológico, sin nada de químico, un producto ecológico para utilizar Y claro, mi pregunta fue, ¿ahí quien trabaja es un aperito agrónomo? Brillante Y le digo, oye, pero el trip se hace un fuerte Y claro, antiguamente había mucho producto sistémico Eso quiere decir que envenena la savia de la planta Lo están retirando cada vez más, no sé si queda alguno Pero todos los sistémicos están siendo retirados, no sé por qué motivo Si tú lo sabes, por favor, coméntalo aquí en comentarios y nos enteramos todos Pues todos los sistémicos se están retirando Y los sistémicos eran maravillosos porque tú pulverizabas y envenenaba la savia de la planta Entonces, plagas como los trips, que se hacen un fuerte Plagas como la cochinilla lapa, que se hace una coraza Al chupar savia de la planta se envenenaban y se morían Qué cruel, ¿verdad? Se envenenaban y se morían Entonces, oye, que no entra en contacto el fitosanitario con el bicho No te preocupes, en el momento que se alimente de esa planta va a morir igualmente La planta está perfectamente de salud, pero infectada para el bicho Eso está desapareciendo Entonces me mandó un producto Y mi pregunta lógica, que es la que te harás tú también Bueno, y si ese bicho se hace un fuerte ¿Cómo va a actuar el fitosanitario? Si no va a entrar en contacto nunca con el bicho Claro, las generaciones de los trips son muy cortas Ya dijo Juanlu que eran unos 20 días aproximadamente Desde que pone el huevo, se hace la prepupa, la pupa, luego sale la larva, se hace adulto y sale volando Son alados, vuelan Pues entonces en esas migraciones, en el momento que entre a morder una hoja Que sí tiene el producto fitosanitario Es donde el bicho se envenena y muere Me sabe fatal hablar de envenenar seres vivos y matarlo Pero forma parte de mantener vivos otros tantos, la naturaleza es así de cruel ¿Por qué os digo esto? Hay un producto que se añade a los fitosanitarios que se llama mojante El mojante es un aditivo que se utiliza como adhesivo para el producto fitosanitario Yo cuando he hecho un producto fitosanitario Que es una vez cada millón de años cuando tengo algún problemita Casi siempre en el jardín o en los bonsais Pues lo que utilizo es que mezclo un mojante En las dosis que recomienda el fabricante Y mezclo un insecticida El mojante lo que hace es de adhesivo Entonces, al estar mezclado el mojante con el insecticida Se forma una película residual en la hoja Que hace que dure mucho más tiempo Incluso si llueve, si tú riegas la hoja Si llueve, si tú riegas la hoja Si hay mucha humedad, mucho relente, lo que sea ¿Vale? Entonces eso se va a mantener ahí de una forma mucho más residual Y va a aguantar mucho más tiempo Piensa que las generaciones de los trips son de 20 días en 20 días Entonces, si el mojante te dura, por ejemplo, un mes Hace que durante un mes dure el fitosanitario residual en la hoja En el momento que esas huevos, prepupas, pupas, larvas Se hagan adultos, estén alados Y digan, papá, me voy de casa Y se vayan a una hoja sana En el momento que muerdan esa hoja sana Va a tener puesto un tratamiento fitosanitario Si además, por recomendación del fabricante Por el motivo que sea Tú no lo haces cada mes Sino que tienes un problema de trips Dices, pues lo voy a echar Hoy lunes Lo voy a echar El lunes que viene El siguiente y el siguiente Durante un mes Vas a hacer cuatro pulverizaciones Eso no te lo tengo que decir yo Eso te lo tiene que decir el fabricante O la persona que te atienda Entonces te garantizan Que vas a acabar con todas las generaciones de trips Vas a acabar con los adultos Vas a acabar con los huevos Con las prepupas y las pupas Que ya le habrá dado tiempo a hacer La... Motomami, ¿no? Era de la metamorfosis completa E irse a otra Independizarse, ¿no? Emanciparse Que se llama en fitopatología Y ya está Es la forma Es la forma Yo personalmente nunca jamás He pulverizado para trips He pulverizado en la otra parcela En el jardín Porque tenía unas mosquitas blancas Sobre todo en los ficus Si he visto algún ficus Le he echado un poquito Normalmente cuando localizo un problema En un bonsai Lo que hago es aislar ese bonsai Y tratarlo Y vigilar si los que están alrededor Tienen el problema Normalmente no Normalmente el hacer esto Todos los días Impide Que te despiertes un día Y te encuentres un plagón entero En Taishoen ¿Cuánto tiempo llevo? Que no me puedo pasar de 12 minutos Porque si no me corta la grabación Y ya tengo que editar Me hace ya dos archivos distintos En Taishoen Teníamos un problema muy importante Con la producción de Kuchinashi Con las gardenias asminoides en coladores Que era mi zona de responsabilidad Y es que había unas No quiero llamarlas mariposas Quiero ser bastante más peyorativo Eran como unas polillas gigantes Que iban Iban dando como saltitos Encima de las gardenias Y ponían huevos En el embés de la hoja Por arriba no los veías Los veías por abajo Tardaban pocos días en nacer En la noche Tienen mala leche En la noche nacían todas las larvas Y te levantabas por la mañana Y estaba toda la producción de Kuchinashi Defoliada Entera Es una polilla horrible de grande Las orugas eran gigantes Entonces teníamos allí Tenía yo Porque era mi zona de responsabilidad Eran Eran como cuatro estanterías Tres pasillos Pues en cada pasillo Tenía un caza mariposas Y cuando veía una polilla de esas Tenía que cazarla Y matarla Y me sentaba fatal Lo de tener que pisar un bicho Ahí de claca Que como que explota La mayonesa Que asco Pues eso No me gusta matar bichos De ninguna clase De ningún tipo Pregunta del millón Lo que todo el mundo me pregunta Siempre Y voy a contestar siempre Lo mismo David Tratamientos curativos O tratamientos preventivos Yo nunca me voy a tomar un antibiótico A no ser que esté malo No por si algún día cojo una infección O me pasa algo Nunca Eso no lo hace nadie Pero en mi caso En concreto Si utilizo tratamientos preventivos Fungicidas Porque aquí Calor que tenemos Grado de humedad que tenemos Estamos en noviembre Y estoy sudando En pantalón corto Y en mangas cortas Super sexy Que se me ven las patitas Pues tenemos un problema real De hongos Sobre todo en árboles De maderas blandas Como la bugambilla Que está allí enorme Como los ficus Que veis por aquí Para olivos Para juníperos Y tal No hay tanto problema Pero para ficus Y para bugambilla El tema fúngico Es literalmente letal Entonces Una o dos veces al año Si hago una pulverización A los de maderas blandas Con un fungicida Base fosetil Aluminio Que es el aliete De toda la vida Una mochila pulverizadora Tengo dos Una para herbicida Y otra para fitosanitario Nunca mezclo una cosa con la otra Por muy bien que se pueda lavar la mochila Yo solo hago tratamiento preventivo Antifúngico Fungicida Porque es un problema real que tenemos Esto es un invernadero de hongos Entonces eso si tengo que mantenerlo siempre A raya Pero temas de insectos Jamás Porque además tenemos las arañitas Que se comen las mosquitas Y todos los bichos Tenemos los Las mariquitas Que son las Coccinelas Aquí hay muchas Septupuntata Que es la de siete puntos Tenemos los cóxidos Que se alimentan De áfidos Y de otras plagas Entonces hay un equilibrio Hay un bioequilibrio siempre De bichos Que se comen bichos Y lo mantienes todo al margen Si echas un insecticida Te vas a cargar el bicho bueno Y el bicho malo Si echas un fungicida por echar Te vas a cargar el hongo bueno Y el hongo malo Lo mejor es no intervenir A no ser que tengas un problema real O en mi caso Un peligro inminente De Fungus De hongos En el caso De los ficus Hasta aquí Si señor No me he pasado los doce minutos Que si no Me fastidia el tema El video de hoy Lo más recomendable Siempre Que no le hagáis caso A un youtuber Nada más que cuando Os dice que si tenéis un problema De salud En plantas En animales O asquerosos seres humanos Que os vayáis A un fitopatólogo A un veterinario O a un médico Un abrazo Muchísimas gracias por estar ahí Y voy a cortar así Porque no puedo editar Y hasta el próximo video